¡Muy buenas chicos! ¡Soy Jorge! ¡Os encontramos en Valdraken! En el vídeo de hoy vamos a repasar todas las novedades y características que llega con el parche 10.2.5 a Dragonfly. Vamos a ver, una a una, todas las novedades. ¡Vamos allá! Con la llegada de cada nuevo parche llegan cambios a las clases, pero siempre os digo lo mismo en este tipo de vídeos, que los cambios a las clases no os los puedo recitar uno a uno porque si no el vídeo sería 5 horas tranquilamente con todas las novedades cada cambio de las clases y además, lo más importante, es que son cambiantes. Justamente cuando publique este vídeo puede ser que hayan cambiado, que se hayan modificado o simplemente Blizzard decida eliminarlo. Por lo cual, te lo dejo ahí en la caja de descripción, todos los cambios a las clases, para que puedas revisarlo tranquilamente. A ver, te lo dejo. La llegada del parche 10.2.5 trae algo misterioso, y es que tendremos dos cadenas de misiones exclusivas en este parche. Una en relación a la historia principal de la expansión y que seguirá y continuará la historia después de los sucesos que vivimos en la banda de Amir Brasil. Sí sabemos que aparecerá Iridiclón de alguna u otra forma, pero no sabemos qué ocurrirá. Lo veremos y ya descubriremos una antesala de lo que va a ser la historia de World With Him. ¿Qué pasará con los aspectos ahora que tienen otra vez sus poderes? No tenemos ni idea, simplemente Blizzard ocultó todo esto del reino de pruebas. Tendremos que descubrirlo. Si sabemos que volveremos, y esta es la segunda parte, a Gilneas, ayudaremos a los Wargens a recuperar esta ciudad tan mítica de Canaclismo. Sabemos que hay un enemigo que ha ocupado la zona, no sabemos mucho más, sabemos que hay una cadena de misiones, que podemos recuperarlo, que hay una posible aventura que podemos conseguir, algunos cosméticos, pero poquito más. Esto tocará descubrirlo justo cuando llegue el parche, y evidentemente si hay algo que contar, os haremos un vídeo aparte con las recompensas, y si hay algo que realizar, algo extraño, alguna guía que necesitéis, lo traeremos a Alter Time. Sin lugar a dudas, una de las novedades más importantes del parche 10-2-5, son las mazmorras con seguidores. La pregunta es, ¿qué es esto? Pues bien, vamos a verlo de forma directa porque es mucho más sencillo verlo que explicarlo aquí durante un rato. Si nos vamos justamente al apartado de mazmorras y bandas, y nos vamos justamente al apartado de apuntar, en este caso mazmorras específicas, aleatorias o heroicas, vamos a ver que hay mazmorras con seguidores. ¿Qué es esto? Estos son mazmorras en normal de Dragonflight. Repito, mazmorras en normal de Dragonflight. Por lo cual yo puedo anotar, estando yo solo, con otro jugador, con otro, o con otro, o sea en total 4, de 1 a 4 jugadores. ¿Qué pasa cuando anoto en estas mazmorras con seguidores? Pues mira, lo vais a ver, por ejemplo anoto a Nertharus, y automáticamente me va a asaltar. Y dirás, oye Holtz, pero si nada más que estás tú solo. Sí, efectivamente, estoy yo solo, y tengo la oportunidad de que el juego rellene el grupo con NPCs, con la IA, con la inteligencia artificial. Estos son NPCs del propio juego, de hecho acabo de invocar este mago, incluso una mesita de refrigerio para tener unos bollitos de maná. Directamente podemos entrar a mazmorras en normal, con jugadores, entre comillas, jugadores controlados por el juego. Y de hecho, podemos decirle que directamente al no ser tanque, comande la mazmorra directamente uno de los NPCs, que en este caso sería el tanque, o que lo comande yo, por ejemplo. ¿Vale? Ya habéis visto que le he dado que comande él, se va hacia adelante, y podría decirle, pulsa para hacer que tu seguidor deje de liderar la marcha, por lo cual la lideraría yo. En el momento que yo avanzo, el tanque controlado por la IA directamente ya va a pegar, como estáis viendo, y directamente ya va a empezar la mazmorra. Él va a decidir cómo vamos a realizarlo, en el caso, ya digo, de que él sea el tanque, porque en este caso yo voy con el DPS, voy con el DH, y no estoy ejerciendo de tanque. Si yo quiero que pare la marcha, automáticamente le voy a dar clic, él se para y me sigue a mí. ¿Vale? Me van a seguir a mí, ¿lo veis? Pero no, como el es el tanque, quiero que lo comande, por lo cual se va hacia la derecha, y va a seguir puleando, va a seguir haciendo su trayectoria para realizar la mazmorra, que la tiene bastante, bastante definida. Oye, Skulls, ¿qué ocurre si la lías? Pues bien, vamos a probarlo, vamos a directamente adentrarnos por aquí, vamos a pulear, vamos a lanzarle aquí un town a este pool, y vamos a ver qué ocurre. ¿Vale? Directamente cuando viene ese pool, ya lo está agregando la IA, o sea, da igual que la líes, da igual lo que ocurra, que la IA está entrenada, para resolver cualquier tipo de problema que te exista la mazmorra. Todo. De hecho, vamos a volver, vamos a dejar que él directamente pulee el siguiente grupo, y nosotros vamos a liarla bastante, vamos a ver si incluso conseguimos acabar con ella. Vale, vamos a ir por aquí, vamos directamente a pulear este grupo, vamos a tirarle el town aquí, vamos para arriba. Le tiene bastante, vamos a ver qué ocurre. Vamos a venir para atrás, vamos a pulear este también, yo creo. Ahí está, perfecto, viene bastante, mirad, al 23% de vida sobrevivirá, vamos a ayudarlo un poco, vamos a tirar la meta, vamos a ayudarlo un poquito. 26, bueno, bueno, sobrevive, 33, 23%, está a la izquierda de la vida, mira, mira, mira cómo sobrevive, 56, nada, le está curando, sí que me tira la meta, pero oye, tampoco es que haya hecho nada espectacular. La he liado, ha puleado, ha respondido bien, están curando, ahora se paran, el healer está curando al resto del grupo, ni tan mal. Ya veis que el loot, puedo lotear los bichos, evidentemente el sistema de loot es exactamente igual que una mazmorra normal, él se para un poquito para esperar al grupo, sobre todo me espera a mí para avanzar, o sea, que yo esté listo para que, si yo me alejo, él seguramente, ¿veis? Se para. Pues dice, oye, ha pasado algo, yo que sé, me han llamado la puerta, me han llamado el teléfono, guardo distancia y él se va a parar. En un momento ya que avanzo y llego a una distancia mínima, él sigue avanzando, de hecho veis que acaba de coger por el medio, acaba de obviar este pool, está entrenado, tiene una trayectoria y la va a intentar seguir, de hecho, ya digo, siempre la misma, normalmente la misma trayectoria para realizar la mazmorra y no tiene ciencia ninguna, está bastante, bastante bien. Esto, ¿a quién va a ayudar? Pues esto va a ayudar sobre todo a los nuevos jugadores que entren al juego y estén haciendo mazmorras, porque incluso Dragonfly, lo que suele decirle a Dragon, va a ser una, va a ser, digamos, la cadena de introducción, las nuevas misiones de introducción, la nueva zona para jugadores nuevos en el 11.0, pues lo están haciendo, por si no hay gente apuntando a estas mazmorras, pues dice, oye, lo llenamos con la IA y fuera, ¿vale? Lo llenamos y ya está, lo que pasa es que van a probarlo en el parche 10-5, pero básicamente es eso, no tiene más. Entonces, tú, si no encuentras gente o estás leveando a tu personaje y quieres hacer mazmorras en normal de Dragonfly, puedes coger, apuntar en el buscador, en este caso, con seguidores, mazmorras con seguidores, y automáticamente, si tú estás tú solo o con hasta tres compañeros, que sería un grupo de cuatro, podéis realizar la mazmorra al cometo. Ya veis, comienza el boss también y ninguna ciencia, o sea, lo hace perfecto, o sea, hace la... hace las habilidades, o sea, realiza la... no voy a decir la trayectoria, las fases, perdón, del boss, sin ningún problema, lo va moviendo, tira en BL, como estáis viendo, a una cantidad de vida determinada, y acabamos con él tan ricamente, ¿vale? Está entrenado, o sea, tengo la seguridad que está entrenado, porque ahora, de hecho, en vez de seguir por aquí, que digamos que sería lo natural, vais a ver que él se va a ir para la escalera, y dirás, oye, ¿por qué va por la escalera? Pues mirad, porque directamente va a coger el camino de la izquierda para librarse de limpiar todo esto, porque es mucho más rápido, así que sí, está entrenado, mirad, va por la izquierda, no pulea esto, no sé. Yo creo que es una gran incorporación, creo que es una... un gran añadido al patch de 2.5, la cuestión es, ¿qué te parece a ti? ¿Te gusta? ¿No te gusta? O sea, yo creo que, de verdad, va a ayudar mucho, sobre todo, ya digo, a jugadores nuevos, jugadores que estén comenzando y que no tengan mucha amistad con gente en el juego, creo que es muy, muy importante esta incorporación, y ya habéis visto, no tiene ciencia, simplemente apuntar al buscador, y listo. Pero, ojo, antes de acabar este apartado, hay un dato muy, muy importante, es que justo al inicio del patch de 10.2.5, esta mazmorra con seguidores estará limitada a 10 mazmorras de seguidores por día y por cuenta. Sí, estará limitado básicamente para que Blizzard estudie un poquito a ver cómo se desarrolla todo esto de las mazmorras con seguidores, y para evitar problemas con la gente que utilice bots o programas de tercero. Pero, evidentemente, Blizzard ya ha mencionado que esto lo quiere ir subiendo, que lo quiere ir aumentando, pero que al principio estará limitado simplemente para controlarlo. Si retrocedemos a expansiones anteriores a Battle for Azeroth, por ejemplo, en Legión, podemos observar cómo, por ejemplo, las recompensas de las misiones de mundo de mascotas, de los duro de mascotas, nos otorgaban talismanes de mascotas brillantes. Pues bien, esta moneda justamente hacía contraposición, o hacía, digamos, que chocaran justamente con la nueva, ya que no tenemos a día de hoy con las recompensas de misiones de mundo ese talismán. Por ejemplo, si revisamos cualquiera de las misiones de mundo que están disponibles en Dragonflight, y en el caso de Gotorgue, aquí están, las recompensas son talismanes de mascotas pulidos. Teníamos dos, los talismanes de mascota brillante, anteriores a Battle for Azeroth, y los talismanes de mascota pulido, que son los que podemos obtener al día de hoy. Esto hacía que no tuviera sentido farmear las antiguas monedas en el caso de que simplemente necesitaras alguna moneda porque algún intendente todavía no tenía. Esto se acabó con el parche de 2.5, y todas las monedas de todas las recompensas de los duros de mascotas, a partir de ahora serán con la misma moneda, el talismán actual. ¿Qué sucede entonces? Pues bien, que por ejemplo, cuando iniciemos en el parche 10.2.5, directamente si vamos a nuestro correo, Jablizar nos va a intercambiar la moneda antigua por la nueva. Aquí lo tenemos, directamente nos cambia la antigua moneda, nos manda un correito y nos manda los nuevos talismanes, nos sustituyen los que teníamos anteriormente y nos manda los nuevos. Así es que, perfecto. Cambio uno a uno. Un antiguo talismán brillante por uno pulido. No pierdes nada. También, justamente, todas las misiones, en este caso de mundo, si nos vamos, por ejemplo, a las islas abruptas, y vemos la misión de mundo, ya no da el talismán brillante, da el nuevo. ¿Cuál puede realizar todas las misiones antiguas para poder farmear las nuevas recompensas que tenemos disponibles en todas las expansiones posteriores a Legión? Viene bastante, bastante bien y te anima a hacer, pues esto, misiones antiguas, misiones de mundo, de expansiones pasadas, porque está adaptado y está renovada la recompensa. Y, evidentemente, también los intendentes están actualizados. Los intendentes también ya te venden todo nuevo y dejan atrás, justamente, la recompensa anterior. Creo que es un pequeño cambio, importante, necesario, evidentemente, para los coleccionistas. Sé que a muchos, pues, os va a dar un poco igual que esto esté disponible, que no, pero realmente, esto, si lo van actualizando más apartados del juego, va a venir bastante bien. Porque, es lo que digo, te invita, te hace querer ir al contenido antiguo a completarlo y pasarte cada día a revisar y decir, oye, ¿tienes una misión antigua, por ejemplo, de Legión que me dan los talismanes? Hostia, sí, pues voy para allá, ¿sabes? Voy a conseguirlo, voy a canjearlo, voy a tal. Oye, eso merece la pena y creo que está bastante, bastante bien para fomentar que la gente, pues, salga de la Isla Dragón, salga del mundo, complete todo y, bueno, también sea un poquito más sencillo completar todo el contenido que tienes actualmente, porque en el pasado tienes algo de contenido y recompensas para poder equilibrarlo. Ahora volar será simplemente genial. Vuela con tu personaje con el sistema de Dragon Riding en cualquiera de las zonas antiguas de vuelo de World of Warcraft. ¿Quieres volar en Kalindor? ¿Podrás volar en Reinos del Este? ¿Podrás volar en Terrayende? Por supuesto que sí, en cualquier zona antigua que te acuerdes de que está el sistema de vuelo, aquí vas a poder volar sin ningún tipo de problema con tu montura de Dragon Riding. No a la velocidad total, es cierto, pero se siente genial. ¿Eres en este caso un Draxir? ¿Eres un evocador? Pues bueno, tienes la habilidad racial remontar. Y sí, por fin vas a tener implementado el sistema de Dragon Riding para poder volar también fuera de las zonas de vuelo antiguas. Así que simplemente disfrútalo porque se siente una auténtica gozada. Una característica increíble que ya tendremos disponible. ¿Necesitas más cargas del catalizador? No te preocupes, a partir del parche 10-2-5 de Dragonflight cada semana generará una carga. Ya lo será cada dos semanas. Así que más oportunidades para mejorar tu equipo y convertirlo a tier. Una vez se inicie el parche 10-2-5 tendréis directamente en Valdraken una misión que os va a dirigir a Zaldrasus para comenzar con la línea de cadena de misiones. De hecho, vendréis justamente hasta el punto donde estoy ahora mismo, al lado de la Academia Algezar, en una de las pequeñas islas para comenzar en los archivos de Azeroth la cadena de misiones. Y sí, desgraciadamente no podemos decirlo mucho de esta cadena de misiones porque en el reino de pruebas está todavía algo limitado. Por no decir que no se puede realizar la cadena de misiones. A día de hoy sí, tienes misiones, tienes cositas que puedes ir haciendo, tienes una gesta que vamos a ver ahora, pero la cadena está totalmente parada. De hecho, veis cómo se ven los NPCs. Simplemente Blizzard lo tiene oculto. No quiere mostrarnos la cadena de misiones, no quiere mostrarnos la historia que está detrás justamente de estas misiones del archivo de Azeroth. Pero hay algo importante que la otra vez no os mostramos y es sobre todo la actividad que vamos a realizar. Y es que tendremos la oportunidad de encontrar en uno de los mapas de las Islas Dragón, por ejemplo, las Tierras Azures, un cuernito en estilo, por ejemplo, las cacerías, que nos dice la Gran Excavación, Reposo del Traidor. Y esto es ni más ni menos que una gran gesta a mundo abierto en el cual tenemos que desentrañar los misterios que allí se encuentra. Que si tenemos que desenterrar tesoros, que si tenemos que encontrar algunos huesos, que si tenemos que ir a por algunas criaturas para vencerlas porque está poniendo en peligro la excavación. Básicamente una gran gesta con diferentes etapas que tenemos que completar hasta derrotar a un jefe final. Todo esto nos va a proporcionar tanto reputación como la moneda del evento, los fragmentos misteriosos. Unos fragmentos que nos van a ayudar muchísimo para conseguir, lo que he dicho al inicio, una gran cantidad de cosméticos y una montura en este evento. Oye, Holtz, ¿pero esto no mencionaste hace un tiempo en Altertine que iba a servir como la arqueología? O sea, sí, esta es la idea que tiene Blizzard mediante estas gestas de convertir la arqueología a futuro. Básicamente esto es una prueba, es un test. Y este tipo de misiones, de cadena de misiones, que todavía está oculto, y además este tipo de gestas de ir desentrañando los misterios, de ir derrotando enemigos, de buscar algunas pistas, esto es lo que quiere Blizzard convertir en un principio la arqueología y quiere el feedback de parte de los jugadores para ver qué es lo que se les ocurre o qué aspectos se pueden mejorar. Así que cuando tengamos en el 10-25, ya en el reino en vivo, todo descubierto, pues podremos hacer un feedback. De momento, pues sí, tenemos la gesta, está muy divertida, pero no sé yo si eso es lo único que buscan los jugadores. Como he dicho, una de las grandes recompensas es una nueva moneda que tenemos disponible llamada Fragmentos Misteriosos, que se consigue tanto al completar, vamos a ver esto por aquí, a completar la gran excavación, como a la hora de realizarlo, lo vais a ir obteniendo. ¿Qué recompensas tenemos? Ya vimos algunas en el vídeo anterior que realizamos de recompensas, pero creo que es importante ver ya el listado definitivo. Tenemos artefacto de valor incalculable, básicamente esto nos va a ayudar a que los personajes secundarios se lo pasen al principal o el principal a los secundarios, si hay alguna transmog que le gusta o alguna montura o cualquier cosita para ser personaje. Así que viene bastante bien, lo puedes pasar a nivel de cuenta, así que perfecto. Luego tenemos una transmog que voy a irle dando de forma completa para que se ponga y vamos a ir, obviamos las armas de momento y vamos a ponernos también el sombrero más una de las mochilas. Vamos a ir viéndolo rápidamente para que sea fácil. Nos quitamos las que no importan. Ahí está. Y vemos que tenemos aquí una transmog muy parecida a la de recluta a un amigo. Antiguo es como un recolor un poco adaptado, un poco mejorado, que se ve bastante bonito. Son un montón de fichas. 5.000, 5.000, 5.000, 7.000, 7.000 para la pechera, los pantalones, las botas, los guantes y el cinturón más otros 15.000 de la mochila más otros 15.000 del gorrito. Para que os hagáis una idea, con este personaje he hecho dos veces la expedición, 5.600, se hace muy rápido, en 5 minutos tienes hecha la expedición prácticamente, por lo cual, aunque son bastante monedas, se consiguen rápido. O sea, no vas a necesitar hacer miles de excavaciones para tener todas las recompensas. Se consiguen más o menos rápido y oye, se agradece. Aparte de esta mochila de 15.000, tenemos otra, que es la bolsa de elegante de archivista, que simplemente cambia un poco la estética, se hace un poquito más pequeñita, pero bueno, está bonita. Yo creo que la verdaderamente chula es esta, la que le pega más, pero si tienes cualquier otro atrasmo, cualquier otro cosmético en tu personaje, que le quede bien esta mochila, perfecto. También tenemos un montón de armas. Tenemos, por ejemplo, la maza magnificadora, una maza de una mano, que es básicamente una lupa. Tenemos el sacarrocas de archivista, que es una espada de una mano, que es como un gancho. Tenemos el abrecaminos de archivista, un bastón, que es una gran pala. La verdad es que me gusta, me hace bastante gracia esta pala. El cincel de piedra de archivista, una daga de una mano, básicamente, un pequeño cincel. Tenemos la callada improvisada de archivista, una maza, que es como un candelabro gigante. Muchas, muchas veces también este arma. Todo esto, 10.000 monedas, cuidadito. Farol extravagante de archivista, una mano izquierda, pequeño farol para nuestro personaje. Toque ligero de archivista, esto no os lo pude enseñar la otra vez, es un arma de fuego, bastante bonito, la verdad, me gusta bastante este arma de fuego. Así para alguna trasmog de explorador y demás, de un cazador, le quedaría bastante bien. Antorcha de espeleología de archivista, una maza, en este caso de dos manos, gigante, un gran antorchón, que no nos lo podemos poner a la espalda, porque yo creo que tenemos justamente esto, ahí está, ahí lo tenemos. Esto sigue estando al revés, no me cuadra mucho de que esté al revés, esta armada de dos manos, porque, bueno, se te van a quemar los pantalones, pero a tu ritmo, Blizzard, como tú quieras. Tienes también el gancho robusto de archivista, una maza de una mano, un gancho de esto que te enganchas a las paredes, pico de minería de archivista, un pico que ya tenemos muchos, la verdad, pero bueno, un pico así un poco más especial, y la super pala de archivista, también una maza de una mano, básicamente una pala para desenterrar. Buena combinación, que te puedes poner, y quedaría perfecto con el cosmético, que lleva actualmente. Cuerda de archivista enrollada, es una mano normal izquierda, que es básicamente, pues una cuerda enrollada, anteojos de lectura de archivista, unas pequeñas gafitas, vamos a ampliar un poco el personaje para que lo veáis, eso con las vendas, pues del DH poco vamos a ver, y gafas con lentes rosas de archivista, que también pues son unas lentes, que ya tenemos algunas así, pero son un poquito con otra transfina, con otro fondo y demás. Las gafas son 12.000 cada una, todo lo demás cosméticos de arma, 10.000. Hemos visto las mochilas, hemos visto el sombrero, ¿qué nos queda? La montura, bestia de carga, petrapiel, de expedicionario. Una montura que ya hemos tenido varias sobre este tipo, un recolor, bueno, sin más, una monturita que está chula, pero deje ser un recolor, y son 20.000 monedas, no es excesivamente caro, en pocas, en este caso, gestas vas a poder hacerlo, más las misiones y demás, pues oye, ni tan mal, y te lo puedes ganar, y es una más para la colección. Sin más, creo que es un evento que está chulo, en cuanto a la gesta, pero todavía nos queda ver, todo el trasfondo, nos queda ver sobre todo las misiones, y eso ya lo descubriremos en los reinos en vivo, porque como digo, Blizzard en el reino de pruebas, lo tiene oculto. Como muchos sabéis, después de la quema de Teldra, y en los effos de la noche, se encontraban refugiados en Ventormenta. Pues bien, una vez que tenemos disponible ya el mapa, de Amildrassil, junto a las Islas Dragón, los effos de la noche van a viajar justo a este mapa, y van a fundar Belamed, justo en el interior, digamos, en las raíces, la parte baja de Amildrassil, un poblado que está simplemente genial, y que además, en toda la zona de Amildrassil, vamos a ver cómo empiezan las construcciones de los effos de la noche. Es una zona todavía en construcción, y una zona en desarrollo, pero que poco a poco va a tener vida. La Horda va a poder visitar la zona, ya que es un santuario, pero justamente habrá alguna sorpresita, que iremos descubriendo poco a poco en Alter Time, como por ejemplo, algunos cosméticos. Pero que sepáis, que esta zona estará disponible, en el 10 o 5. A partir del día 1 de enero de este año, los jugadores hemos podido conseguir el logro entusiasta del puesto comercial, completando 12 veces la recompensa especial de dicho sistema. Y sí, no te preocupes, lo repito mil veces, no hace falta que sea de forma consecutiva. Si te has saltado cualquier mes de forma anterior, simplemente lo vas a poder hacer más adelante, en los siguientes meses. Tranquilidad, lo vas a poder reclamar. ¿Qué sucede? Que justamente con este logro, nos otorgaba la transfiguración carga de justicia emplacable. Una transfiguración que está increíble, y que se cambiaba justamente de día a noche, su color de la apariencia. Con el parche 10 o 5, tal y como dijo Blizzard, ya obtendremos las tres transfiguraciones. Una que es la cambiante, que es la que tenemos, otra justamente, la del día, y otro, la de la noche, para que tú puedas elegir si quieres que cambie, o tengas una de ellas, de forma permanente. Sin lugar a duda, una de las novedades recurrentes que trae cada nuevo parche a World of Warcraft, son las novedades de personalización para nuestro personaje, o bien, para una de las clases. Pues bien, el parche 10 o 5 de World of Warcraft de Dragonflight, trae algunas novedades, tanto de personalización para nuestro personaje, como para una de las clases. En este caso, para el brujo, pero vamos a ir paso a paso. Personalizaciones nuevas para nuestro personaje. Se incorporan 5 nuevas tonalidades, 5 nuevos colores de pelo para nuestros trolls. Puedo tener una mayor variedad, y poder personalizarlo a nuestro gusto. Rápido y sencillo. Y ojo, porque si tu personaje es un dry night, también vas a poder disfrutar de una nueva tonalidad de piel. No hay mucha más personalización para nuestro personaje, pero como he dicho justamente al inicio, cada parche, cada actualización de Dragonflight, suele traer justamente estas personalizaciones, estas mejoras. Aparte de las personalizaciones para el personaje, también, y está siendo bastante recurrente a lo largo de Dragonflight, las diferentes clases suelen tener alguna mejora, alguna personalización. En el caso del brujo, ya tuvimos un gran parche con muchísimas personalizaciones para las mascotas de dicha clase, pero este parche ahonda un poquito más y añade varias personalizaciones muy importantes. Si nos fijamos en el tirano, vamos a tener nuevas tonalidades de piel que podemos desbloquear. Aunque por el momento se desconoce la inmensa mayoría de donde se pueden conseguir los diferentes grimorios, no os preocupéis, porque en Alter Time os traemos guías de las más importantes. Habrá algunas, en este caso que salga de un rare, de alguna mazmorra, de alguna banda, de profesión, y de hecho, alguno misterioso, como por ejemplo, si nos fijamos en Mirada Oscura y en todos los cores que tenemos, justamente este de aquí, que se obtendrá en la banda, en este caso de Solio del Trueno, de Pandaria, de una forma muy muy especial. Y sí, os traeremos vídeo para saber cómo conseguirlo, que es muy sencillo. De esta forma también tenemos un montón de colores nuevos que podemos ir disfrutando y que podemos desbloquear también con nuestro personaje. Pero como digo, sí, todos ponen fuente de grimorio, pero no sabemos absolutamente toda la fuente de obtención. Esto iremos actualizándole en Alter Time en el momento que lo tengamos. Pero en resumidas cuentas, tenemos 5 colores nuevos de pelo para Troll, un color nuevo, en este caso, de tonalidad de piel para Drenay, y un montón de personalización, en este caso, tanto para los mirada oscura, para el brujo, como para los tiranos, para mascotas, en este caso, de la clase brujo. Creo que es una muy buena incorporación, creo que estas mejoras de personalización ayudan mucho al juego. Sí que es verdad que en este caso, con las del propio personaje, tal vez se queden un poco cortas. Blizzard, donde están las bárbaras de los trolls, por favor, pero siempre se agradece, y siempre es bueno ver este tipo de mejoras, y este tipo de personalizaciones. Con la llegada del parche 10.2.5 a World of Warcraft, los jugadores tendremos la oportunidad de disfrutar de un nuevo evento, la Copa de Terrayende, un nuevo evento de carreras de Dragon Riding, que ya pudimos disfrutar, en este caso, en Kalindor, y Reinos del Este, y que a partir del día 18 de enero, y hasta el 31 de enero, tendremos la ocasión de recorrer cualquiera de las zonas de Terrayende, y disfrutar de unas carreras espectaculares. La verdad es que lo he estado probando en el Reino de Pruebas, y son increíbles, recorrer Satra de la Capital, con el sistema de Dragon Riding, o por ejemplo, ir a Nagram, y ir a hacer estas carreritas, es sencillamente maravilloso, no te digo ya del resto de mapas, por lo cual te invito a que las hagas, sí o sí, son eventos que hacen que se pueble el mundo, que cobren vida, que tengamos la sensación de que hay gente por estas zonas, porque actualmente no tenemos ninguna razón para ir a Terrayende, muy pocas, de hecho, solo que vayamos a farmear algo en particular, y estas carreras, en gran medida, le dan mucha, mucha vida. Sé que a algunos de vosotros, el Dragon Riding, no os gusta mucho, pero bueno, ya que lo vamos a tener accesible en todas las zonas, en el parche de 2.5, y ahora también vamos a tener esta copa, pues oye, probad un poquito, y si tienes algunas recompensas extra, pues mejor que mejor, la verdad es que se agradece mucho, y oye, sin lugar a dudas, te recomiendo que lo hagas, 100%. Oye, pero estos eventos suelen traer algunas recompensas, y el de Kalindor y el de Reino del Este, compartían algunas de ellas. Bien, el de Terrayende tiene algo particular, y es que todas las recompensas, de la copa de Kalindor, y copa de los Reinos del Este, no se venderán justamente en este evento, al menos, es lo que viene en el Reino de Pruebas. Si le damos justamente a Mazda, vamos a ver que todos los objetos que vende, son diferentes, a la copa de Kalindor y Reinos del Este, perdón, que ahora veremos a continuación, y echaremos un vistacito de todo lo que viene. Pero ya digo que en un principio, en este caso, no va a estar disponible, al menos con los datos que hay ahora, 100% en el juego. También, importante, tendremos una misión, el circuito de la copa de Terrayende, no os olvidéis de coger esta misión cuando llegue el evento, ¿por qué? Porque te va a dar 40 distintivos jinetes de acero, que sumado a todas las carreras disponibles en Terrayende, y sus diferentes dificultades, va a hacer que consigamos todos los distintivos. Y ya te lo digo, no, con todas las carreras y la misión, no te dan los distintivos para comprarte todo lo que te ofrece la copa de Terrayende, por lo cual, toca repetir algo, con algún personaje secundario. Así que, te recomiendo que hagas la misión, o completas algunas carreritas extra, con un alter. Ahora, también, recompensas asociadas. Hay una que me gusta de forma muy, muy especial. Bueno, tenemos dos bufandas, dos capas, en este caso, vamos a poner por aquí, para que lo veamos bien. Tenemos dos capitas, que bueno, que son mini capas, realmente. Voy a poner esto por aquí, aquí lo tenemos, que esta es, así color blanco, y donado. Y tenemos otra bufanda, que es así, pues, color rojizo, con plateado y demás. Bueno, mini capas, que en este caso, valen cinco distintivos, yo personalmente, no me lo voy a comprar. ¿Qué queréis que os diga? Pero no lo voy a comprar. También tenemos un nuevo conjunto, que lo tenemos aquí, que en este caso, creo que le falta el cinturón, no sé por qué no está añadido aquí, al menos la versión en castellano, no lo tenemos, pero le falta el cinturón, claramente. O sea, de hecho, aquí tenemos este NPC, que tiene ya la transfiguración puesta, y tiene el cinturón puesto, vale, tiene aquí un cinto, sí que no le pega demasiado, a lo mejor hay que comprarle, o hay que ponerle otra diferente, cosa que sería rara, pero bueno, sí que es este justamente el conjunto, que tendríamos disponible, y que podríamos comprar. Pero más allá del conjunto, lo que más me gusta, es este manuscrito. ¿Por qué me gusta este manuscrito? Porque nos va a dar la posibilidad, de invocar a nuestra montura de Dragon Raiding, con una personalización, totalmente aleatoria. De hecho, yo ya tengo aprendido, justamente, este manuscrito, que cuesta 50 distintivos de jinetes de aceroz, y si nos vamos a nuestras habilidades, en este caso, de Dragon Raiding, vamos aquí al libro en general, jinete de dragones, vamos a ver que aquí lo tenemos, que directamente tú puedes aplicarte este beneficio, para que se te ponga en tu personaje, y a la hora de invocar, cualquier montura de Dragon Raiding, por ejemplo, voy a invocar la que suelo siempre poner, ¿veis la apariencia que tiene? Pues vamos a volver a darle. Ahí está, totalmente diferente, y totalmente diferente, continuamente va a salir una montura, con una personalización diferente, cada vez que la vamos a invocar, lo cual yo creo que está bastante divertido, porque, dentro de toda la personalización, que tú tengas ya recogida, con tu personaje, y tu montura de Dragon Raiding, siempre va a tener una diferente, habrá algunas más bonitas, esta pues no tanto, no le pega tanto, yo creo que el casco, y luego, pues habrá otras más feas, esta le queda bastante, bastante potente, de hecho, o sea, creo que es una característica buena, creo que es una característica, un manuscrito diferente, más allá de darte una cola, unos cuernos, unas orejas, un color, te da la posibilidad de ponerlo, de forma aleatoria, creo que es algo también, que pedía mucho la comunidad, en este caso, lo han puesto como manuscrito, para poder comprarlo, en la copa de Terrellende, no os olvidéis, copa de Terrellende, disponible, a partir, justamente del día, 18 de enero, hasta el día 31, inclusive, hasta las 12 de la noche, que justamente se va, el día 31, completarlo, hacerlo, y no os quedéis, sin ninguna recompensa, de esta copa, que luego, tardará bastante en venir, ya digo que las copas, vuelven, regresarán al juego, pero van a tardar, mucho, en el ciclo, en el ciclo completo, porque al final, tenemos la de Kalinor, Reino Celeste, tenemos la de Terrellende, la de Reganorte, la de Pandaria, etcétera, 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 va a haber muchas carreras, por lo cual el ciclo, es bastante grande, y tardaremos, en volver a ellas, aún así, repito, sí o sí, van a volver, alguna recompensa extra, aparte, justamente, de lo que hemos visto, en el vendedor, pues sí, tenemos directamente, un montón de logros, asociados, a estas carreras, y es justamente, el que aglutina, todo esto, es el completista, de carreras de Terrellende, en este caso, oro, que a su vez, cuando completemos, todas las carreras, en oro, y tengamos este logro, nos va a dar, el título, Corredor de Terrellende, que es un título, muy parecido, justamente, a los otros eventos, tanto el de Kalinor, como Reino Celeste, y también, nos va a otorgar, justamente, este tabardo, el tabardo, de los jinetes, de Acerod Rubid, que si le quitamos, todo el equipo, a nuestro personaje, para que se vea, bien, vais a ver, que es un tabardo, que queda bastante, bastante bonito, que le queda, muy bien al personaje, y oye, en mi caso, con la transfiguración, que llevo, le queda increíble, así que sí o sí, lo voy a utilizar, vamos, yo creo que, que a diario, así que, lo voy a hacer, y me pondré, a completar el evento, rápidamente, el nuevo parche, trae, dos pequeñas mejoras, al puesto comercial, la primera de ellas, si accedemos, justamente, a las recompensas, del puesto comercial, a partir de ahora, todas las indumentarias, que venda el puesto, vendrá a su derecha, cada una de las partes, por si quieres, verlo en separado, y ver también, su nombre, no simplemente, la indumentaria, esto también, viene a colación, de que, Blizzard dijo, que en el futuro, posiblemente, estas piezas, se podrían vender, por separado, por si alguna de las indumentarias, nada más que me interesa, la cabeza, las sombreras, o cualquiera de las partes, pero de momento, eso no lo tenemos, también, un apartado importante, la guía de aventuras, cuando revisamos, las tareas, que podemos ver, en el puesto comercial, o realizar, ahora tendremos, un tiempo restante, para ver, cuando finalice, que sea muy claro, el tiempo que nos queda, dos pequeñas mejoras, pero que miden bien, como sabes, algunas de las habilidades, de las curias, de la expansión de Sadulance, las utilizamos, a día de hoy, en nuestro juego, de Dragon Flight, pues bien, Blizzard ha decidido, modificarlas, cambiarlas, mejorarlas, visualmente, uno de los objetivos, que tiene Blizzard, con el lanzamiento, de cada parche, es ir renovando, poco a poco, todos los eventos estacionales, pues bien, el evento, amor en el aire, va a recibir, una cantidad inmensa, de mejoras, y aunque por el momento, no tenemos el evento activo, no te preocupes, justamente, cuando llegue el evento, haremos una guía extensa, en Alter Time, con todos los cambios, pero eso sí, habrá, varios estéticos, y nuevas recompensas, y bueno chicos, hasta aquí, el repaso, de todos los puntos, más importantes, de este parche, 10 o 5, de Dragon Flight, evidentemente, trae algunas cositas extras, y algunas cosas también, que veremos, en guías, posteriores a esta, por ejemplo, los cosméticos, de la nueva zona, de los elfos de la noche, pero eso, nos iremos metiendo, poco a poco, en esta semana, espero que os haya gustado, el vídeo, pero sobre todo, que os haya servido de ayuda, aún así, si tenéis dudas, a los comentarios, que intentamos resolverlo, como decía, si te ha servido de ayuda, dale a me gusta, suscribíos al canal, siempre para estar al tanto, de las novedades, recordad, que toda la información, la tenéis siempre disponible, en nuestra página web, www.alternetime.es, y que todos los días, nos encontramos en Twitch, realizando directo, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao chicos. y que nadie se va a empezar, no. Gracias.